miramos la cheta esta parando ella siempre tiene su mañeta parando a ver que quiere a ver que quedara esta enojada esta enojada que paso? que paso we? no los estoy parando porque con ustedes queremos preguntar una con todos aquí por aqui porfa no pero por eso les estoy preguntando por eso les quiero preguntar algo yo necesito preguntar aqui ve? para que todos se quede preguntar te voy a la mano para que no me... chalo esta que paso? que paso? miren lo que pasa estoy parando porque a todos les voy a preguntar a quien llevo a la casa a traer la manguera una manguera que tenia en el palo de en el palo de Matiliguate que manguera? una manguera verde como oye por aqui? muchas a la es que alla hay corral mirandose yo por que no voy a meter la nariz yo volviendo alla para que nos pararon? yo no se yo les voy a preguntar a todos ustedes yo no se como siempre ustedes llegan a buscarnos y entonces quiero saber no se si alguno de ustedes agarraron un ruido de manguera por casualidad estoy preguntando no se no se yo no estoy preocupando solo estoy preguntando si quien lo agarró de ustedes si fueron o no fueron ustedes por eso le pregunto porque ustedes llegan igual al otro grupo ya les pregunté ya me dijeron nada que ver a la afuera le preguntamos tambien entonces me dijeron pregunte al Willy porque el Willy llegue pero yo le pregunto al grupo de ustedes no se si alguno de ustedes no se que me van a responder no se si si o si por si la vimos o alguno de ustedes se tiró del carro sospechas de alguien vos? o sospechan de alguien ustedes? no no por eso yo no sospecho en nada porque mi duda mio es por que desaparecio de ahi? acaso en el camino estaba pues? si eso estaba colgado estaba amarrado que tamaño era ve? de 15 metros a veces si has entrado a traer guayabas nunca 15 metros a 15 metros es grande es cierto pues ahi los que agarraron guayabas ese día yo no mire me gusta la guayabas ahi estaban ellos ahi estaba ella cuando ahi estaba yo ahi también estaba bajando yo lo vi yo si lo vi lo que pasa es que miren yo tuve una salida ese día y pues solito la casa dejamos y al otro día pues me vigue que comencé a tender ropa me vigue verdad que ya no estaba la manguera y vine yo la llamé a la Dayla y me dijo que ella no lo vieron y que han llegado a la casa o no ustedes que han dado vuelta ahí enfrente de la casa? también va por eso les pregunté yo no lo estoy diciendo yo solo les pregunto no lo estoy diciendo culano, sultano, juez no 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 solo estoy preguntando tampoco a nadie culpo yo no me bajo del carro no hombre no por eso no culpo a nadie yo no culpo a nadie solo estoy preguntando al menos que si yo supiera bueno le digo a la persona mira por ejemplo yo dijera mira huichu vos lo agarraste damelo ahí si a cambio va pero como yo no he visto nada entonces por eso pregunto yo tal vez la prima llegó a tu casa tal vez porque te gusta como solo ya te gusta como solo ya te gusta y yo igual si como no a yo tu lo agarraste no yo lo agarro no ahi tu lo agarraste agarró por el manguero a ella la de esa a vos a vos a vos a vos a vos vos la única que tenia en tira era con ella a ver si ella le fue a agarrar o a ella no pero ustedes vieron entonces que agarraron a traer la manguera yo no yo siempre llego a escuchen pues si alguien la tomo mucha por no pues digo yo por eso porque dicen a que yo pues vos que están hablando porque si fue a traer que tiene la culpa tambien porque mira la blusa que trae yo porque el mira eso yo no yo estoy viendo los ojos yo los ojos veo a la persona otra cosa ven y fuera para la cara preguntando no es otra abusada entonces le estoy hablando pues vamos a la mire suese usted te va a preguntar la mascaras no es otra abusada que esta viendo como le escucho pego un re pero ahi fue el revés ahi ahora fue el revés a mi me dieron casi hay pocos ases hay que te hagan te hagan te hagan te hagan reclamar las mangaras porque mangaras le esta calentando la cabeza como se llama para que le esta tirando ojo a la cara mira pues que es la que esta molestando vos fuiste entonces ayer también cuando yo enfrente a un robolfo que usted estaba no vaya le fuiste dice que no aguanta ayer que estaba ella con rama es cierto le silbó si estaban silbando ahi le dijo titi ah no entonces el juez si el juez cuando le dije ah ahora bien exacto ayer hasta bravo conmigo estaba cuando cargabas un vestido yo me iba a bajar cargabas desde cuantos cargabas 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 el segundo modelaje le dije a el al segundo modelaje por lo de él mismo pues porque no se gusta de él es que se miraba bonito así con ese vestido si mira vos si mujerona cuando estaba con el vestido entonces mujerona para mi marido me visto no para otro ya dale su like pero si esta galana si me pueden ver pero no es para ustedes si pueden ver pero no es para ustedes si por gusto pueden ahí desear pero si si den una vuelta yo no te busquen lo que yo tengo vengo preguntando a sus tripas a tu madre vienes a buscar tu tripa y se manguero así te paga por aquí porque lógicamente están diciendo entonces de que de que la manguera hombre si eso te dice manguero porque vos le tenes manguera yo tengo la manguera pero esta chiquito ahorita son de 15 metros no estoy diciendo de de 5 metros como vas a creer vos cuando montaron de la manguera me da la cara cuando se para a la cara a la cara ya vio que confianza ahi no hay nada que respeto que respeto si haganse para acá porque no hagan abusivos por eso la carla se esconde trae la rosa si vos carajo la cara solo por eso porque yo solo le vi así y ya piensan otra cosa vamos a sacar el de mi playera pero yo no lo estoy viendo para nada porque luego van a pensar mal pues si que razón va a dar la manguera si usted no la han visto no lo han llegado a la casa no no lo vimos no lo vimos mira pues yo siempre llego ahí a buscar a doña Vicenta cuando vamos a grabar algún tipo de pleito pues más que todo pero pleito que lleva con ella pero yo más de ahí no porque yo solo me parqueo y me vengo a dar la vuelta ya se baja ya sea aquel el Aníbal o ya sea el Titi que a veces se baja a buscar ahí y vos entonces si usted la ha tomado por eso le estaba preguntando yo porque yo lo he visto yo también yo le pregunto yo le pregunto yo le pregunto ay vos que le buscas a tu primo dejate paja no dice mi primo que me regaló una guayaba la guayaba del primo quería a la no dice el hijo de ella él es de la ochenta no es de mi primo ya ve ya ve esto está chingando no le quiera sin mierda a él a él está chingando déjelo señorita ay ay yo estoy bien de aquí vaya yo estoy chingando yo estoy chingando yo estoy chingando la manguera me dicen la manguera no le quiere decir nada donde dejaste la manguera manguera usted muere también usted en broma está agarrando las babosadas va me estoy riendo vaya me estoy riendo a mi jefe no le van a ir pegando usted ah usted también puede que trucha me pega esto oye pero una mujer vaya esta chingada entonces no le va a dar la mano usted te topo se te topo se te topo se le agarra de broma también no 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 pregúntale pregúntale que van a ir a la manguera como tú estás hablando entonces me voy a meter yo a los pachos de mi primo estas viendo mira mira al otro yo me lo quedo viendo si pero ni encuentres a mi se le queda viendo a mi se le queda viendo a mi se le queda viendo no se le quedas viendo al menos me queda mira trucha como está no se te antoja no se te antoja no se te antoja no se te antoja hasta haciendo una demostración ala no se te antoja como estas diciendo que mentiroso sos eh vos trucha no se te antoja los melanchitos cuida porque la cara no le importa si no familia a la cara ya lo avisa este como se le arrima la cara son primos son primos pero yo les voy a decir algo yo les puedo dar la mano si oí primero oí primero yo les puedo dar la mano a la persona pero nada que ver yo no tengo muy primos ya son primos ya son primos ya yo no nada que ver no se como lo tomas que se meto la casa pues que se meto la casa vos titi que se meto la casa que se meto la casa aquí muchachas hablando formalmente yo por eso le estaba preguntando ya que hable pues vaya habla pues mira pues el otro mira pues yo por eso siempre digo si alguien la tomó se va a dar cuenta uno porque todo sale a la luz si todo sale a la luz porque esa manguera si uno de aquí la tomó o la tiene en su casa o la vendió ajá una de dos cosas escucho porque solo para pasar el perjuicio 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 vaya solo por yo no le dijera yo que estuviera tirado en la calle preguntarles para todos si ustedes no vean la manguera no me dijo pregúntenle sin grabar ah yo lo pregunté entonces que en Puchica se metió adentro para sacarle la manguera yo les digo muchas cuando vengan aquí si hay guayabas mejor cuando estén ellos porque ustedes son del manguero y el titi ja a las guayabas se van por eso por esa razón le estoy preguntando a ustedes a ver si no les han llegado entonces por eso le pregunto una vez y nos la vamos una vez una vez que los huevos meten en su casa pues mire pues una vez que bajamos a buscar guayabas y la chenta no estaba y la cara le dijo esa chenta no se mantiene en su casa dijo la cara yo lo dije así nadie es retidosa y acá lo dijo cuando nosotros bajamos guayabas no miramos nada de manguera para mi que manguero agarró la manguera y la vendió a ver a ver sin conocerte aquel mira yo lo conocí en mi vida poco para que si él siempre habla ahí como todo se acusa lleva una semana ya te puse a chupar ocho días y habla vos también pues si es buen huicho basta un día más llame la atención a aquel porque yo el huicho siempre se baja del carro si pero yo me voy a buscarlo a quien? al huicho a vos y a ese a mi porque? yo por que? yo por que? yo por que? porque si de que? miras de burla de vos de que? de que me estas acusando y que me vas a hacer dijiste? te voy a revolcar ah amigo que bueno yo comido para que me vas a revolcar para el coche para el coche que fue el coche bueno sabes quien subió vaya yo se quien subió yo se son familia no? soy de Aki Chan? no 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 la cara de Rambo la cara de Rambo la chenda no amaga la chenda no amaga la chenda no amaga la chenda no amaga se burla se burla todavia se burla todavia date quieto manguero el tiene la mierda por que? por que? por eso le estoy preguntando y dice dos y aquel dice ahora viene lo esta diciendo yo voy a decir algo ahorita pero algo algo bueno que no sea por gusto no seas pasareo por que esa manguera la abuela andaba vendiendo alla ah la abuela esta acosando estas loco estas loco voy a vender no hay que decir es una morraleta lo echaste ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta se clavo una morraleta yo me dije que lo has borrado letera entrega a la mierda yo me dije que lo has borrado letera es una verte ya esta ya esta ya esta ya esta que es la morraleta Ma que morraleta, que con morrera Ahí en el cerco estaba la morraleta El animal le pegó que fue para chupar entonces que la viniste a traer ¿Dónde está? En una morraleta Esta mierda estaba en el cerco Se lo llevó Espérame chenta O sea que la manguera estaba enrolladita en una morraleta No hombre, estaba amarrado Yo lo amarré ¿Estaba dentro de una morraleta? ¿Cómo así? Una morraleta estaba así de plano, vos agarraste la morraleta y lo echaste Esa es una morraleta que vos la llevaste en una morraleta ¿Cómo? Yo voy a llevar las cosas, ¿Cómo voy a vender mis cosas? Porque estaba pidiendo por una chela Ay alete, alete Ahorita por una chela ¿Y yo qué me dijo? No, el mismo se quemó ¿Qué me dijo? En una morraleta se lo llevó Ahorita dice que está en una morraleta Yo me la voy haciendo él ¿Y qué se va a meter allá? ¿Se lo van a traer ahorita? Ese manguera donde quiera, se está metiendo a clavos Donde quiera El trucha lo vendió ¿Cómo saben? Porque él es de morraleta Un momento, me dijo morraleta Vaya, él dijo morraleta Pero hablar de mí igual se hace porque hasta mira el color de la morraleta, ¿sabes? Para qué, mamá ¿Y dijo morraleta? ¿Has dicho morraleta? Yo tenía Vos lo vendió Hay que ver dónde la vendió entonces El mismo lo está diciendo Está bueno Si vos lo bendiste ¿Vos lo bendiste? ¿Cómo? Si vos lo está diciendo No se hace Caco No estoy diciendo Wittman No estoy diciendo Wittman Wittman No estoy diciendo Wittman ¿Va yo? No, aquel No hombre, vos hombre Vaya entonces ¿Qué le estoy diciendo? El presunto roba calzón No hombre No hombre La manguera La manguera Cuidado Culla 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 Ahí está Oye, te vas a tonar, vos Yo con trucha me voy a ganar si me pego a la trucha Que diga la trucha Que diga la trucha Que si Que no es verdad que se va a meter, eh No va a pensar No va a pensar que solito anda aquí, papá Póquela, aquí estoy Pues sí, aquí estoy Aquí estoy, por eso te digo, papá Aquí estoy Quítate la gala, porque vos dices que tú te vas a volarte larga Dale 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 Ya la llanta empezó a tocar ya viste